Música Muy buenas a todos, que tal, como están y bienvenidos a un nuevo video Soy Juanma Super Saiyajin Y es que como estamos de vuelta en Among Us, como muchos me lo habian tenido Y bueno, si les gusta mucho Among Us, no olviden dejar su like, suscripción y su comentario Y bueno, nada mas que asi comencemos el video Bueno, vamos a jugar en el nuevo mapa Osea, el ship Nooooooo, maldición no se puede creo que a lo mejor si me salgo y me vuelvo a bueno toca esto creo que lo dejaré para otro video ah si se puede listo bueno pero esto se va a dar muy poquitos vamos a jugar en la skate ya que como es costumbre a ver ahí está a ver que otro me va a pasar muchos me están jugando me vamos a jugar en esto a ver si me voy a entrar si me dijo ay no como es mi color bueno ya va a empezar la partida así que en 3 2 1 a la acción aquí me toca tripulante o impostor lo que me toca me toca ir a impostor prácticamente 6 impostor o sea tripulante hay 200 hay 200 entre nosotros está jugando esparta bueno esparta es muy bueno esparta es que no me lo he visto es que no me lo he visto y es muy difícil este como usarlo, bueno yo es que pego muy goto lo que no se quien es aquí queda el azul, el blanco que prácticamente soy yo, el amarillo, el rojo y el negro solo quedan 15 segundos para que todos terminen de gotar ¿eh? bueno, pues el pasión de dos no, aquí la van a hinchar no, nadie no, nadie ha proyectado omisión creo que esparta era un impostor ¿qué pasa estos? si si que se, una muerte o una rio, una mujer, tontae aquí entonces Donde ? ¿Qué te pasa? Yo voy a votar por el rojo. Yo voy a votar por el rojo. A ver qué hay acá. Porque yo no. Vamos. Es el honor de la actualización. En el... En el... ¿Qué es el impostor? ¿Qué es el impostor? Es una de mis tareas. Aquí hay una tarea. Tengo que llenar. Y tanto de asignar. Bueno. ¡Un cuerpo! O sea que no era el rojo. No sé, entonces. ¿Dónde? No sé. No. Algo a tíxper. No entiendo mucho inglés. Que soy hispanol. Yo, siete. Se hizo. Sospicho mucho de la azul. Voy a votar por la azul. Así. Listo. Listo. Jote por el azul. A ver. Dark River se llama. Pues al parecer. Así se ha afunado. Ah, no. No se ha dictado a nadie. Ah, omisión. Queda un impostor. Ay. Pero aquí hay unos, tres, cuatro. Sí, impostor. A ver si... Ah, bien. ¿Tú? Tí, cuatro, seis, ni, dos, siete, nuez. Ah, bien. Yo, ya, llue. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lamari! Vale, ya se están conectando 5 ay, ¿qué ha pasado? Vale, 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 vale No, no tengo mascota Ahora hay 7 y 10 ya, la partida ya va a empezar, vamos a ver porque es la ultima partida que voy a grabar en este video prácticamente Vamos a ver, no, porque se están retirando muchos, ah no, me la toqué su serie de impostor Me ha tocado, oxígeno agotado, pero no podemos agotear nada, vale, ya podemos agotear, tendría que ir a, reportaron a un cuerpo, reportaron a un cuerpo, no, vamos ¿Qué es ese? ¿Quién? ¿Dónde estaba? ¿Quién está? Yo sospecho mucho de... De este, el celeste, yo sospecho mucho del celeste porque... Ya se limpó todo y sospecho mucho y me toca a mi matar... Entonces, ya tengo título para el video, nadie me ve saboteando las luces en el celeste... ¿Quién fue detectado? No se detectó a nadie, ah, omisión... No se detectó a nadie, omisión... Entonces... ¿Se puede avanzar? Si... Si... Y... Y... Vamos a ver, y... ¡Losos fuera! Y él viene por ahí... Y... 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 No... ¿Quién más más me encuentro por aquí? Y... Por aquí, y... Guá淇ala! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre... ¡Corre, corre, corre! No! ¡No! Música Han reportado un cuerpo Solo quedan cuatro Música En respuesta Música Dice Votar por Moolong. Ay, si yo escucho mucho de Moolong. Nadie sabe que soy yo, nadie sabe que soy yo. Votar por Moolong. No sé, llegó a nadie a omisión. ¡He ganado, sí! Bueno, pues hasta que no se vea el video el día de hoy. Si les gustó no olviden de dejar su like, su suscripción y su comentario. Bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima.